Bueno, la colonia arrancó el 11 de diciembre, la colonia del club, y termina el 23 de febrero. Bueno, ahora empiezan los meses en donde más nenes hay, debido a que las clases terminaron hace muy poquito. Entonces, recién esta semana, digamos que quedamos todos libres de las escuelas. Bueno, nosotros estamos con la colonia full, seguimos inscribiendo nenes. Entonces, la colonia tiene dos jornadas, una jornada completa que es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y la otra jornada que es de 13 a 18 horas. Bueno, las edades, tenemos nenes de dos años y medio, que ya no usan más pañales, y justo ahí está saliendo el grupo grande de la pileta, que hay chicos de 16, 17 años, que es el grupo adolescente. ¿Cómo es un día en la colonia, para los chicos, por ejemplo? Todas las semanas están divididas en centros de interés. Esta semana, el centro de interés son cuentos infantiles, en donde todos los días, en la salida de la colonia, que es una linda actividad, cada grupo de cada edad representa algún cuento. Aparte, hay actividades deportivas y actividades recreativas. Y bueno, los nenes que están saliendo ahora de la pileta, que son los de la jornada completa, entran dos veces a la pileta, entran a la mañana y entran a la tarde. El espacio de pileta está dividido en recreación y enseñanza. Los nenes están divididos en niveles de natación, de acuerdo a lo que cada uno aprendió. Y bueno, la parte de recreación la hacen todos juntos con el profesor, con su grupo. Bueno, mencionaba justo recién, así que te lo preguntábamos, ¿están acompañados los chicos siempre por un profesor? Sí, siempre. O sea, jamás tan solos. Es como la escuela. Los profesores están todo el tiempo con los colonos. Hay grupos que tienen, los grupos están divididos en 3, 4 y 5, 6 y 7, 8 y 9, 10 y 11 y de 12 para arriba. Cada grupo tiene un profesor más varón y un profesor mujer, una profesora mujer. De acuerdo a las cantidades se van agregando profesores. Por ejemplo, el grupo chiquito en este momento tiene 3 profesores y tiene un profesor de apoyo, que sería un cuarto profesor, que bueno, ayuda a todo lo que es cambiarse, los más chiquitos, y para mejorar la autonomía de cada nene, que es lo que tratamos de lograr. Hay colonias por un lado y por otro lado, por supuesto, la pileta para aquellos que son socios o para aquella persona que quiera venir a refrescarse un día. Sí, el club tiene la temporada de pileta, que es para los socios. El club este año ha sacado una temporada para los socios deportistas, que es de la primera semana de diciembre hasta el primer fin de semana de marzo. Bueno, ha sacado una temporada especial para los socios deportistas. Después tiene una temporada para los socios que no son deportistas y para los invitados. Los invitados, viene gente que a lo mejor no es del club, que bueno, abona el día de pileta, de lunes a viernes, y después los sábados y domingos. Es una manera como para venir, pasar los días en estas vacaciones de mucho calor. Sí, la verdad que hace calor, y está anunciado que va a hacer mucho calor. Así que bueno, las piletas son inmejorables. El club tiene las mejores piletas de todos los clubes de la zona. No hay otros clubes que tengan piletas olímpicas. Es más, piletas olímpicas hay muy pocas. Creo que para el lado de capital, la primera es la del 77 de Morón. Y para Luján, no sé, no tengo conocimiento. Pero bueno, son piletas inmensas. Bueno, el club cuenta con otra pileta que tiene 5 metros de profundidad, y la pileta chiquita de ambientación, que está atrás nuestro, que es la que usan los más chiquititos.